Y también para enseñarles lo que tengo, que soy un poco especial en ese sentido, pues llamarlo así, tengo aquí esta imagen, que todos sabrán que significa, o sea, quién es, y bueno, siempre hay que pedir ayuda, siempre hay que rogarle, rezar, para que se haga un partido bueno, voy a enseñarles también mi chutera, mis botas, está un poco aquí sucia, pero bueno, es lo que tiene entrenar siempre, yo creo que se puede ver bien lo que significa, es un hombre de una amiga, por decirlo así, una amiga, y bueno, por último tengo los guantes, que aquí se ve bien, con la bandera Bolivia, mi nombre. Él es Carlos Villacruz, un guardameta boliviano que milita en la segunda división del Elche de España. Mis padres más que nada salieron de Bolivia, yo creo que para buscar una mejor calidad de vida. Carlos inició su formación como futbolista a sus ocho años en la Escuela de Fútbol San Roque. Fui portero, aunque a esa edad siempre me llamó la atención de eso de meter goles, celebrarlo, y todas esas cosas, pero por ahora, mientras van pasando años, yo sigo, me gusta lo que hago. A sus 19 años vive solo, a kilómetros de sus padres, pues hace meses que se trasladó hasta Elche para cumplir con su contrato. Yo voy a seguir, porque quiero disfrutar de esto, mientras se me permita, mientras pueda voy a seguir disfrutando de esto, y así seguiré, porque para mí esto es una parte de mi vida también. ¿Pero qué tan difícil es estar lejos de Bolivia? Nosotros sí que estamos a gusto, pero yo creo que estaríamos mejor si estuviésemos en nuestro país, pero por causa de la vida ya se sabe que no podemos estar ahí. El boliviano, como lo llama, ya jugó con el primer plantel. E incluso el día cuando debuté con el primer equipo, el preparador de porteros me dijo, me dijo, he recibido un montón de mensajes de gente así como tú, latina, que quiere jugar este partido, porque era amistosa, ¿no? Y que quiere jugar este partido, deseando jugar este partido, tener esta oportunidad como la tienes tú, así que disfruta de esto y aprovechalo, porque a lo mejor en un futuro, Dios quiera que no, pero en un futuro no vuelves a tener esta oportunidad. Y yo creo que eso es lo que hasta ahora es lo que más me ha marcado, porque me hace sentir un privilegiado. Gracias.